Bájate la aplicación de Rivadavia en Google Play y App Store. Rivadavia AM630. Todo lo que pasa, todo el día. Auspicia el siguiente pase. Colchones Gani, irresistiblemente cómodos. Yo qué suerte. Yo te insisto que... Buena, bella tarde. Bella tarde. Si no fuera por el paz y por qué tal, yo viviría ignaro. No, nosotros te estamos formando. No, yo les agradezco enormemente y ha sido un regalo en mi vida profesional. Primero como persona. Yo sé que lo valoramos. Primero como persona, por supuesto, lo que vos sos es un fenómeno y lo que es lo mismo y demás. Qué lindo. Y después por este nivel profesional. Porque esto, ¿cómo no se me ocurrió pensar cómo cambian los micrófonos? Pero claro, vos sos un hombre de televisión. Tenés que tener esos interrogantes, Nelson. Te felicito. No sé más, no sé más. No puedo más que admirarte. Yo digo, ¿cómo no pensé? Te voy a decir lo que me pasó. Tal vez estaba duchando. Totalmente. ¿Y cómo se cae? No, porque... ¿Cómo vimos esto? Yo miro muchas redes sociales. No se ve. Entonces veo a las... No se nota, ¿eh? Y veo a las chicas con las riñoneras y a los chicos con los micrófonos. Y digo, me quedo pensando en La Nación, que nos cambian las pilas cada rato. ¿A estos pibes cuánto le duelen las pilas a los micrófonos? A seis meses cambian las pilas. Me resulta interesante que él ve las redes sociales y presta atención a dónde están las riñoneras. Claro. Ah, está bien, está bien, está bien. Es un mundo nuevo que yo estoy aprendiendo. Jamás se me hubiera ocurrido pensar... ¿Cuánto duelen las pilas? Es buena la pregunta. No, muy buena. Es buena la pregunta, Santi. ¿Cuándo cambian? Me gusta Lucas cómo piensa, ¿eh? Muy buena. Vamos. Muy buena. Lucas, no puede... Santiago, no puede faltar de la próxima emisión de Gran Hermano. No puede faltar. Pero ya está satarreato ahí. No importa. Hay periodismo de sobra. No, para otro. Está ahí, está ahí. No digas eso. Yo haría un contrato, además, un contrato primio. Ya lo charlé arriba, ¿eh? Vamos, Santi. Con Durobelki. Con Durobelki. Con Durobelki. Estás ahí. Y nosotros... Está Lerner todo. Santiago. Y además, Lucas, te quiero decir lo siguiente. Capaz que hagas casi patriotas ahí en Telefón. ¡Bravo! Muy bien. Muy bien, Santi. Qué bien metido el PNT. Muy bien. Muy bien. Un ayudín. Un ayudín. Un ayudín. Alberto Fernández, el Fondo Monetario Internacional de Viajes a Bali, la reunió con Macron. Bueno, que va de allá. Son dólares. El tema de los copitos, la cosa... Dispache, 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 vení. Dispache, vení. Sí, sí, sí. Exacto. ¿A cuánto va a estar el dólar a fin de año? ¿El dólar paralelo o oficial? El dólar. El dólar. El blue. Rápido, Pache. Rápido. Sí, me teme, me teme. La dolarización. Incluido a Luca. Yo te tiro temas, Santi. Así, eso, por ejemplo, ¿a cuánto se cambian las pilas? Totalmente. Quiero que seas mi ghost writer. Que estés ahí atrás y me tires temas o que me hables por la cucaracha. Que genera otra pregunta. Sí. ¿Cómo se tiran las pilas? Porque tienen un componente... Tiene razón, Nelson. Muy importante. La contaminación ambiental. No, es un generador de temas. Pero aparte, pará, no quedó saldado en eso. Porque acá, Wallman, yo no sé si con información, de forma espontánea, dice que te la cambian todos los días, que te mandan. No. Raro. Tocó la idea. Y otra pregunta arriba. ¿Cuánto gastan pilas de la Nermana? Muy buena. Son 15 tipos, 3, 4 pares de pilas por cada uno. Son miles de dólares. Bueno, no, no, hay otros elementos. Es verdad, tenemos que conseguir un canje con Energizer. Esa es la idea. Hay otros elementos. Energizer. La comida. Elementos de higiene y aseo. Obvio, obvio, obvio. Bueno, Santi, ¿entraron los juguetitos finalmente? No lo vi anoche, gran hermano. No sé, ¿no? Entraron de forma secreta. Mirá. La Tora está manejando todo. La Tora. La Tora maneja todo. La Tora. ¿Y quién es la Tora? Es una chica rubia ahí. Por favor. No, yo no lo veo. Me entero por ustedes. No lo veo. Disculpen por eso. Es una especie de Andrea Rincón. ¿La ubicás, Andrea Rincón? No, pero rubia. ¿Ivana Nadal? No. Nelson. Nelson, ¿qué haces los fines de semana? Me decepcionás, Nelson. Por favor. ¿Vos crees que te cuentes todo lo que hagan en el fin de semana? No tengo ningún problema, ¿eh? Me voy a conocer a Ivana Nadal. ¿No conoces a Ivana Nadal? No, no. Nelson, los fines de semana va al super, por ejemplo. Voy al supermercado. Se relaciona con la medicina, Ivana Nadal. Así que, bueno, hablar de medicina. Sí, es una guarangada. Medicina alternativa. Te cura con la mente. ¿En serio? Ah, no, pensé en otra cosa. Si tenés un orzuelo, te dice, va a estar todo bien. ¿Qué, es una médica? No, no, es una modelo. No, no, precisamente. ¿Qué sería, artista? No. Tampoco. Mirá vos. Te habla de la medicina alternativa, de que todo va a estar bien. Es New Age. Es New Age. Claudio María Domínguez lo podría explicar un poquito. Mirá. Porque se parece un poco. ¿Cómo aprendo? ¿Cómo aprendo? Una genia hermosa y viene al alma. Tiene algo de usted, ¿no? Sí, sí. Tiene algo de... Porque es positiva. Mirá. Claro. Porque manda buenas ondas. Podríamos decir que es una discípula tuya. Sí, sí. Puede ser. De algún modo, ¿no? Sí, sí, sí. Yo hay veces que cuando doy mis charlas, no sé, no sé, porque no puedo ver, porque hay mucha gente, no sé quiénes van a ser mis sucesores. Claro, claro. Es como que dejo que me sorprendan. Muy bien. De golpe estoy en las redes, veo un reel, digo, ¡ah, mira! Veo, boludez. Es una señora que nació con mucha gratificación del universo. Carbio, ¿no? Efectivamente. Claro, claro, claro. ¿Y qué hace entonces? No, ahora es como metió un giro medio místico, no sé cómo. Pero era modelo. Fue conductora de Radio Rivadavia, ¿eh? ¿En serio? Fue conductora de Radio Rivadavia. No sabía, mirá. Ah, bien, bien, bien. Genia, genia. Es una modelo. Es una modelo, es una modelo, sí. Ah, perfecto. Bueno, está bien. Que hace unos años hizo muy famosa por un video viral que... Íntimo. ¿De qué? ¿De modelaje? No, íntimo. Íntimo. Ah, bueno. Estaba... De exploración medicinal sobre su cuerpo. Bien, bien, bien. Exploración medicinal sobre su cuerpo. Está bueno. Bueno, la medicina tiene ese costado. Claro, claro. Otra hora de ir. Sí. Sí. Qué nada. Tenía justo los... Sí. Los hamster en la ruedita. Se estaban volviendo locos. Claro, claro. Un video medicina. Sí, sí, sí. Está bueno. Claro, claro. Bueno, bueno. Genia, genia. La anatomorfometría es una... Claro, es importante. Sí, sí, totalmente. Interesante. Conócete a ti mismo. Totalmente, totalmente. Primero, mucho, conocete a vos mismo y así vas a conocer el mundo. Muy bueno. Usted, yo veo, se conoce a vos mismo. Mucho, mucho, mucho. Bueno, es importante. Es importante. Sí. Yo me acuerdo que iba a misa. Yo lo presenté una vez. Iba a misa y locura me decía, no, no te toqué. Eh, eh, eh. Siempre era por mi culpa, por mi culpa, por mi grandísima culpa. Y yo le decía, hey, mi genio. La culpa, la culpa. Hey, mi genio, venimos a este mundo para disfrutar de lo que somos. Vos saben que yo lo presenté una vez en una feria del libro. A Claudio María. A Claudio María. En el espacio clarín, efectivamente. Qué barro. Una semana presenté al embajador, Jorge Asís. Ah, mirá, el turco. Mirá. Y después a la otra semana. Qué amplio que era, ¿no? Y a la otra semana a Claudio María. ¿Ese, el de Mar del Plata? No, acá, acá, acá. Ah, ah, ah. Furor. Qué amplio espectro. Nelson, increíble. Furor. Furor, gente de pie, gente de pie. Yo valoro ese gesto del doctor Castro, porque desde que escribí diario de la Argentina que no pude pillar la redacción, y el doctor Castro me invitó gentilmente, amablemente y puso el cuerpo por ahí. Tuve ante él y en el espacio clarín. Te llenó. Con calle piedras. Y había autoridades de clarín, mirándolo en primera fila, ¿eh? Importante él en el embajador. Y hubo como una reconciliación. Totalmente. Y después a Claudio María, que fue una cosa así, impresionante. Había la temperatura, era alta, y se hacía muy bien. Parecía la 9 de julio hoy con los piques. Ah, tremendo. ¿Qué estaba la lamparoneada? Sí, sí, le costó, le costó, se le hizo. Oh, claro, la aureolita. Se le hizo, pero lo sacamos a flote muy bien. Mucho calor humano. Mucho calor humano. Qué momento. Y yo no uso desodorante porque... Usted sabe... Porque afecta la capa de ozono. Esto lo aprendí cuando hice el CBC de Ingeniería. Sí, mi ingeniero. Y cada cuerpo da el mismo calor que una lamparita de 45 watts. En ese momento. Ya somos seres de luz. Si había 3.000 personas, imagínate el calor que hacía ahí adentro. Muchísimas. Muchísimas lamparitas encendidas. ¿No había aire acondicionado? No, no había. No había porque era invierno. Era julio. Era julio. Pero fue furor. Claro. Pero claro, había unos lamparones. ¿Qué no sabe? Acá preguntan si usted usa peluca, Claudio. No sé por qué. No, nunca se me ocurre. Tiene un aire a Durán Barba, ¿no? Se nota. Se nota un doble relieve. ¿En serio? Yo nunca lo oía. Y él sabe. Hay un doble relieve. ¿Cómo una extensión? Y a veces se nota como una diferencia de color. Nunca lo percibí, ¿eh? Sí, sí. No sé. No sé. Juega gatuzo. ¿Te acuerdas de Santulli, el que estaba con Tinelli? Sí, que lo gastaban. Pobre, el viejo. ¿Cómo no te acordás de Santulli? No. Estaba Carminati y Santulli. No me acordás de Santulli. Carminati, sí. Carminati y Santulli. ¿Qué creo que era el chofer de Tinelli? ¿Cómo? ¿Santulli no era el maquillador de Marcelo? Sí, sí, que estaba ahí. Que era histórico del canal, mi genio. Hermosas personas. Le decían gato. Sí, claro. El gato de Santulli. Chicos, por favor. Acá dicen usa peluca, usa peluca. Y hay que agradecerle a la gente de YouTube, que además compite a ver cuánta gente tenemos. Ya somos 3.500, ya somos 4.000. Muchas gracias, de verdad. Vamos creciendo de a poco. Saludos de Montevideo. Hay un montón de gente mirándonos de todos lados. Fenomenal, ¿eh? Qué lindo Montevideo. Santulli. Qué hermoso. Un beso grande a Candela Martini y María Sartori desde Luján. Genial. Qué bueno. Gracias por la cajita que nos mandaron. La caja de Cheroga, qué lindo, ¿eh? Todo. Vamos a salir rodando acá. Claro. Espectacular. Nos mandan de Cheroga. Riquísimo, riquísimo. Eso es lindo, ¿ves? Totalmente. Recibir de la gente. Sí, bueno. Recibir de la gente cosas. Vos recibís mucho. Puede ser comidita, un relojito. Claro. Un billete, un billete. Un billete. Vos recibís. Sí. Vos así recibís. Cosas. Yo hago un libro y bueno. También hay que dar a cambio. De lo que uno recibe, por ejemplo, una factura, ¿no? Una factura de la facturación en blanco. Con crema o dulce leche. Con crema o dulce leche. Qué duro. Qué duro. Ale. Qué duro. ¿Estás? Ale, claro. Ahora, ¿sabes que se viene el convenio con Estados Unidos? Le puse la gorra, Ale, ¿no? Duro, duro. Se viene el convenio. Es verdad lo que dice. Ojo, ¿eh? Antes de fin de año. Atención que eso va a traer un revuelo político. Claro. La querida. Si usted la tiene guardada allá, tenga cuidado. La Barrani, ¿no? Ojo con tener la Barrani, ¿eh? La que tiene en negro, ojo, ¿eh? Muy complicado. Sí, 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 sí. Porque veo cómo son esas cosas. Siempre saltan los que no son amigos, ¿no? Claro, claro, claro. Claro. No, pero él es amigo de todo. Claudio, vos sos amigo de todo, ¿no es cierto? Hay que tener cuidado. Sí, hay que tener mucho cuidado. Intercambio. Y vos decís que Estados Unidos le va a dar datos a la Argentina. Sí, bueno. Sí. Y nosotros daremos otras cosas, ¿no? Sí, la Patagonia, digamos. Si el mayor paraíso fiscal del mundo. Mirá que van a dar datos. Eso se acuerda, no son grandes. Usted, Claudio, yo se lo he preguntado, pero bueno. Se actualiza. ¿En qué ahorra? Claro, mirá. Porque él sabe mucho de Bitcoin. Claro, yo me gustaría que usted del universo acá en Bitcoin. Bien es tangible. Bien es tangible. Bien es tangible. Es ortodoxo. El Bitcoin es como acá. Pero usted no habla con el universo y todo eso. Él tiene una disociación entre lo espiritual y lo ponte uso. Un autito, un terrenito. A usted le gusta ver y tocar. Él da espiritualidad, pero recibe materialidad. Como Moldaski, ¿viste? Que se levanta a la noche y toca el billetito. Tocase el canutito. Y te tranquiliza eso, ¿no? Genio divino, le decís, ¿no? Claro, divino. Es divino. Bienes durables. Bienes durables. Lo fundamental. Bienes durables. Carlos también. Carlos. Fíjate que hoy lo escuchaba a Miguel Pierri, abogado de Gazaya, que decía, Antonio tiene que, de alguna forma, acotar el patrimonio para vivir mejor. Ah, mirá. Hay veces hay que acotar para... Y, sí. Claro, claro. Tenés dos casitas, ¿no? Una y el resto colchoncitos. Hay que tener todo. Carlos, usted recomienda Fugible, ¿no? Sí, acá están pidiendo a Melconian. Sí, claro. Sí, claro. ¿Viste? Claro, sí. No, tenés que hacer... Una diversidad. ...diversificar. Un poquito plazo fijo, un poquito acción. Claro, claro. Pero Bitcoin usted no es, ¿no? Muy Bitcoin. No es como Mazlatón que recomienda... No lo veo, Carlos, no. Las criptomonedas, claro. Claro, claro. Bueno, Mazlatón que se reunió con Massa para ver eso, claro. Sí, es Mazatón directamente, ¿no? Qué extraña pareja. No, ayer, por ahí usted sabe, no sé si vos te enteraste, Ale, que habían dicho, yo me gustan las criptomonedas y todo eso, hay un tipo que se llama Vitalik Buterin, que es el creador de una criptomoneda muy importante, es Ethereum, y venía de Argentina. Entonces dijeron, Massa se reúne con Vitalik y no había llegado al país el tipo. No, no, pero viene, ¿eh? Sí, pero viene, creo que llegó ayer a la noche. Sí, sí. Pero iban a tener una reunión ayer, Ministro de Economía, con alguien que no estaba en Argentina. Sí, sí, sí. ¡Ah, qué bueno! No hay que tener. Claro. ¿Tenés qué, viste? Claro. El humo, el humo. ¡Gala, por humo, mamá! Con razón salía humo el otro día. El humo, mamá, mira. Por eso. Igual se reunió con varios, ¿viste? Sí, pero no con él. Bueno, ahora, debo decir, hoy, porque tenemos que ser justo el que lo castigó duro, fue Ernesto, ¿eh? Sí, ah, no lo sabía, no lo escuché, no lo escuché. Humo más, ¿eh? ¿Por qué le pegó a Ernesto? Por el humo, por el humo. Ah, mucho humo ayer en Adobos. Marcelo también, que preguntame después, ¿no? Sí, sí, sí. Que esa nota. A mí me pasa algo que no, es como que, incluso cuando hablás, cuando chateás con él. ¿Ah, chateás? ¿Cómo chateás? Sí, ¿chateás? Sí, todos chateamos. Chateamos, yo no chateamos. Todos chateamos. No, no. Pero, ¿no le crees? Como que siempre te está chicaneando, ¿no? Sí, sí, sí. Es como que te habla y se está riendo, Sergio. Y sabes que te estás cagando, ¿no? Es como, uno quiere que le vaya bien porque está el país y todo, pero ¿sabes qué? Claro, claro, bueno, eso sí, claro. De diez cosas que dice, ocho son mentiras. Once, no le crees once. Una incomprobable y la otra por ahí. Es así. No, no, de diez cosas que dice. Buen ratio, buen ratio. Once son mentiras, once. Ideal para ese puesto, digamos. Increíble, ¿eh? Para ese puesto. Pero es verdad que no le crees nada a Massa. En ese sentido, vas honesta a Batakis. Claro, claro, claro. Pero duró quince días. Y tiene el pecado original que vos lo mostrás siempre, que es que además muchos le critican a Cristina, eso que rompió algo histórico, que es que trajo al gobierno gente que la quiso meter presa a ella y a la cámpora. Ayer dijo Massa, a mí me condena Google. Sí, sí, sí. A vos te condena. Claro, de la historia. A mí me condena Google, Facebook, Whatsapp y toda la red. Todo, todo. Vos ponés Massa. Es buen. Es buen. Ya está. Es muy divertido. Ya está. Pero escúchame, a él lo condena, a él mismo lo condena Google y todo. Te condena tu historia. Con la mentira que dijo, mamita. Marcelo, qué notón ayer. Sí, fuerte, fuerte. Fuerte, ¿eh? Los cruces duro. Alfano se cruzó duro. Sí, muy bien. Con Sergio Tomás. Muy bien. Buena nota. Sobre todo le hacíamos hincapié en la interna del frente de todos nosotros. Claro, claro. Y él quería escaparse. Quería escaparse. La cara que tenía, muy bien. Claro, porque escúchame. Sí. Vos podés plantear muchas cosas, pero... Sí. Viste. Claro. Cristina, que una cosa, vos querés otra. Claro. Era lo que vos le planteabas, Marcelo. Sí. Y a Edgardo le preguntó bastante por el bono, ¿no? Sí. Como esquivó el tema. Sí, con ese tema, bueno, se ve que no quiere dar el brazo a torcer, no quiere saber nada. Algo pasa. Ahí me parece que a fin de año no va a haber nada. Ahora, ¿viste esa parte, Marce, que él habló de los temas personales, que te repitió tres veces, no voy a contestar porque quedan en el ámbito de las familias? Hay un tema de el seno de la familia. ¿Cómo lo sentiste eso? ¿Le creíste ahí? ¿Te pareció un...? No. No. Yo te voy a explicar. La posta. Cuando se filtró, ¿por qué se filtra lo de que va al BID? Sí. Para que él lo tenga que desmentir. Claro. Claro. Mirá. Qué bien. Qué buena data, Marcelo. Entonces, él dice, ojo, que yo puedo irme al BID, que ya tengo con Chavo, que me sacan de acá. Claro, claro. Con razón ayer. Por eso... Totalmente. El humo, eso alguien lo tomó. Un amigo me lo dijo y yo no me di cuenta. Alguien lo tomó, eso, y le dio vuelo. Tiene amigos más adentro de la estructura mediática que le dan vuelo al humo. No me digas. ¿En serio? ¿Tiene amigos periodistas? Sí. No sabía. Amigos de todos lados. ¿En el bici? 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 ¿En el bici, en 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 el bici. Marce, pero es verdad que eso a mí me consta que el hijo de masa, Toto, le dijo basta, basta, te gastas mucho, basta, basta. Sobre todo, sufre mucho el tema de la exposición en redes sociales. ¿La qué, perdón? La exposición en redes sociales. Claro. No, está bien. Eso sufre mucho. Sí, sí, sí. Se lo condena eso. Sí, viste. Claro. Imagínate. La record de meme, toda esa exposición. Pero escuchame una cosa. El archivo, ¿no? Imagínate vos ves a tu papá, ¿no? Claro, sí. Y un día dice, Cristina es una corrupta de los peores demás. Y otro, es como vos, es como vos con... Lo más loco es que lo lleva un día al programa de Vorterix, de Luquita Rodríguez, a hablar de la economía del futuro, todo, lo vi con la cosa, cómo va a ser, qué sé yo. Y ayer anoche en las dos se dice, bueno, vamos a congelar 1.400 productos. Claro, todo al revés. O sea, es como... Pero imagínate, por eso, imagínate vos, Romeo y... No, no es creíble. Cuando se llama así, papá, vos decías... Claro, es un papelón. Es como que me vuelva kinderista, ¿no? Totalmente. Es como que yo, dentro del año que viene, empiezo a decir, Cristina... Bueno, ha pasado con algunos kinderistas, ¿no? Eso no te lo levantanás, porque el otro, vos el humo con los medios, algunos amigos tenés... Tu familia no te lo levanta nadie, eso. Claro, claro. Mi papá, sos un mentiroso. 1.400 productos va a ser lo que va a congelar por cuatro meses. Mañana se relanza la guerra contra la diflación, digamos. Claro, claro. Siempre un viernes. Con otros tenientes, otros lugares tenientes. Siempre un viernes, el mediodía. Y bueno, ahí... No digo muchos detalles del ministro. ¿Munipas? ¿Quién? ¿Cómo? Pero, munipales. ¿Munipas? Y sí, los munipas. Los municipios, claro. Pero los municipales... Viste, Mayra Mendoza saca 200 munipales, saca fotos y dice, estamos controlados precios. Un día, un día. ¿Te parece? Y después de algún aumento de paritario. No es medio antiguo estar controlando con la libreta los precios. Muy loco. Bueno, y al fin. 1.400 productos. Dijo, Coca-Cola y entra Fanta. Sí, ah, terrible eso. Lo vi, lo vi en vivo. Un golpe a la juventud. Tremendo. Entra Fanta. Entra Fanta. También dijo que vamos a terminar el año cumpliendo las metas del fondo, ¿no? En diciembre, 3% de inflación, dijo. Va a cerrar el año. Un poquito fuerte, ¿no? 3%. Se le caga la risa a Onely. Con él y se le caga la risa a Maza. 2.5 del PBI. El tema es que los congelamientos así, está bien. Puede durar 2, 3, 4 meses. Sí. Ahora, cuando se descongela... Sí, puf. ¿Qué pasa? Lo más llamativo de todo lo que dijo, desde mi punto de vista, fue que dijo, vamos a terminar el año con 6.000 millones de reservas por arriba de la meta. Ojalá, ojalá. Ponele. No pareciera ser el caso, ¿no? Es increíble. Hoy me apurás un poco, dudo, ¿no? Sí. ¿Qué te parece? Pero bueno. No, pienso lo mismo que vos. Papá está todo el tema de la lluvia, que no llueve, que se van a perder 1.000 palos verdes y 1.000 millones. Están vendiendo dólares por día. A ver, esa guita está dando vuelta afuera. En algún lado está. Y la Reserva Federal puede saber la cantidad de dólares que tiene. Los argentinos dando vueltas. Muy bien, Carlos. Sí, que no vienen acá porque se escapan de los políticos como más. Claro. Acá. Pero es así, ¿o no? Totalmente. Bueno. Sintomático es que Redrado haya dicho por acá no. Claro. Claro. No debe haber cerrado. Claro, exactamente. Si no cierra Redrado con masa, mi carpetita está. Va usted, ¿no? La figurita, ¿no? La figurita. Hay que llenar. Si acá me necesita. Si usted lo llama, ¿va? ¿Usted lo llama, va? Sí. Por la patria. Sí. Como Rubiste. Como Rubiste. Por la patria. Acá hay como un pedido compartido de toda la gente que nos mira por YouTube. Uno es Leucón y el otro es Ritondo. Sí. Ritondo analice todo esto. ¿Cómo estamos, Ritondo? Y están preguntando dónde está Nachito. Se fue de gila con el presidente. Está en París. Después va a salir con nosotros. Ah, qué lindo. Va a contar el primer día. Lo vi. El importante primer día. Lo vi al presidente con Macron. Sí. El discurso de estadista que hizo el presidente. Qué discurso. La cosa tremenda. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿No dijo algo? Sí, sí. ¿No viste la cara de Macron? Sí, sí. ¿Cómo lo miraban? Macron parecía Lorenzino. No, no, no. Me quiero ir de acá. Sacame de acá. Lo vi más cómodo, con Maduro que con Alberto. Habrá pensado. Estará bien la traducción. El pobre Macron pensaría eso. Segundito, un segundito. Conexión directa con París. Sí. Un segundito, un segundito. Hola. ¿Qué pasa? Hola, bebé. ¿Cómo? Ah, ¿estás en Francia, presidente? Pero ya solo ibas a dormir en París. ¿Qué? Hola, ¿qué? Tarde, presidente. Vamos a hacer las 10 de la noche. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. ¿Qué? ¿Cómo están? Buenas noches. Estamos bien, presidente. ¿Usted? ¿Cómo le fue? Muy bien. ¿Qué hora es en Francia? Son más o menos a las 3 de la mañana. ¿Cómo a las 3 de la mañana? ¿2, 3 de la mañana? No, no, 9 y media, 9 y media, 10 de la mañana. Cuando es de noche. 5 horas más, presidente. Cuando es de noche, viste, yo me... Se enciende. Se sabe el hombro lobo. No extraña, Francisquito, no extraña. No, no, estamos teniendo una segunda luna de miel con mi querida Fabiola. Ah, están ahí de gira. Sí, sí, sí. Estamos recomponiendo. Ojo, que la noche de París. Componiendo el amor, recomponiendo el amor porque a veces... Porque había problemas. Los chicos no, pero los chicos se posponen cosas. Pero el G20 empieza el domingo. ¿Qué haces hasta el domingo? No. Estoy dándole a los franceses algunos lineamientos. ¿Qué lineamientos? Porque decía falta un posicionamiento claro sobre muchas cuestiones. Sobre la guerra, sobre la crisis energética. ¿Qué más? Déjeme preguntarle algo, presidente. Hoy la agenda oficial tenía de 17, 45, 18, 30, bilateral con el presidente de Francia, que ya pasó. Mañana. Arranca a las 11 de la mañana. Tranquilo. Tiene la ceremonia del 104 aniversario del armisticio del 11 de noviembre de 1918, que es la comemoración de la victoria y la paz, homenaje a todos los muertos de Francia. Esto parece que para la inflación no tiene mucho que ver. Estaremos llevando unas flores, una ofrenda. Ahí está. Después a las 4 de la tarde tiene... Después a las 4 de las 11 a las 4. Está buenísimo. Al dope, ¿no? Esto es el viernes. Panel universalismo desafiado por la guerra en Ucrania. ¿Qué? Con Emanuel Macron también. Esto es majestuoso. Después a las 18, dos horitas después, tiene encuentro sobre Venezuela con la participación de los presidentes de Francia, Colombia, Gustavo Petro. Y después a las 21, come con el presidente de Francia. La cara medio blandengue mañana. Sí. Está mucho con Macron. Sí. Ahí no lo suelta. Es Macron el que está al pedo. Claro, soy yo. Sí, la verdad que lo de Macron... De acuerdo cuando dijo, Macron me pidió que le dé una mano para la crisis energética. Increíble. Se siente muy solo. Se siente muy solo. ¿Por qué? Se siente como... Mira si le dan el nuevo... Ahora con el ascenso de Giorgia Meloni. Claro. En Italia se siente muy solo. Y necesitaba estar con alguien de perfil socialdemócrata como soy yo. Socialdemócrata. Necesitaba estar con alguien humanista como soy yo. Necesitaba de caballo. Así que... No, pero soy una persona que evoluciona. Involuciona. ¿Cómo que evoluciona? No, no, no. Soy una persona que evoluciona. Es verdad que usted se ofreció como mediador de la guerra entre Ucrania y Rusia. ¿Por qué te reís? Perdón. Mala mía. Fue así. Fue así. Lo peor es que le van a dar el nombre de la paz. Si mañana termina la guerra, ya incluso hay varias posiciones rusas que se están escapando. ¿Cómo? Se están yendo. ¿Por usted? Ese no. Hubo retiradas de algunas ciudades. Usted va a lograr la paz entre Rusia. No quiero decir nada, pero... Pero por los discursos suyos, ¿usted se lo atribuye a eso? No quiero decir nada, pero hay varios que se están... De la paz no habló casi dos veces, tres veces. Pero usted habla con... Yo, no, previamente le dije a Putin. Sí. Queremos que Argentina sea la puerta de entrada de Rusia a Latinoamérica. Tres días antes de que invasen a Ucrania. Yo le advertí, por eso. ¿Qué le advirtió usted? Si él nos entraba... ¿Qué dice? De alguna forma no iba a tener esa pulsión violenta que tuvo. Ah, perfecto. Yo le hice la invitación. ¿Qué está haciendo? Veníte para acá. Mirála. Veníte para acá. Y él se equivocó. Para que nos... Y él se equivocó. Y se equivocó. ¿Qué cosa? Fíjate que no vino, desestimó lo que yo le dije en esa charla. Claro. Sí. Y se embarcó en una guerra que le está costando mucho. Mirá, mirá, si le dan el Nobel de la Paz a Alberto. Así que me parece que es un buen momento para que Vladimir revea sus posiciones. Hubo un tiempo en el cual usted se mantuvo silente, silencioso. Fue hermoso y fui libre de verdad. ¿Te acuerdas? Qué tremendo. Qué tremendo. De gritar, te encontraré una mañana detrás de mi habitación y prepararás. A propósito de esto, quería contarles... Sí. Diga, presidente. Que un soldado ruso en Moscú corrió hacia una monja. Claro. Llegó sin aliento y preguntó... Por favor, ¿puedo esconderme debajo de su falda? Se lo voy a explicar más tarde. La monja estuvo de acuerdo. Un momento después, dos policías militares corrieron y preguntaron... Hermana, ¿ha visto aquí un soldado? La monja respondió... Se fue por ese camino, por allá. Después de que la policía militar rusa salió corriendo, el soldado salió por debajo de su falda y le dijo... No puedo agradecerle lo suficiente, hermana. Verás, no quiero ir a Ucrania a esa guerra asesina. La monja dijo... Entiendo completamente. El soldado agregó... Espero no ser grosero, hermana. Pero tiene un gran par de piernas. La monja respondió... Si hubieras mirado un poco más arriba, también habrías visto un gran par de bolas. Yo tampoco quiero ir a Ucrania. Muy bueno, presidente. Eso estuvo bueno. Esta es la realidad que está viviendo. ¿Qué? Los rusos. ¿Qué? Y mucha gente que no quiere ir a la guerra. Que quiere hacer el amor y que no quiere ir a la guerra. Y por eso estamos acá, para cambiar el mundo. Claro, qué bueno. Escuchá. Esto no tropezó. Te encontraré una mañana dentro de mi habitación y prepararás picada para dos. Todo completito. Tremendo. Estoy a dieta, no puedo tocar nada. Vaya a comerse una baguette mejor. No, no, estoy a dieta. Sin hidratos. Nacho Ortelli tampoco se puede comer nada, ¿eh? No puede comer nada extra, ¿eh? Y carón. Nacho fue acá trabajando. Nelson, saludamos a Carlos. Lo dejamos a este presidente. Dios mío. Hola, Carlos. ¿Cómo te va, querido? ¿Cómo le va, Carlos? Buenas tardes. Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien. ¿Y vos? Muy bien. Yovedí. Oye, yovedí. Muy bien, jueves. Muy bien. Muy bien. Muy lindo. ¿Cómo estás? 25 grados, 7 la temperatura. Facaldo. 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 Está pesado, ¿no? Facaldo. Está pesado. Sí. Quizás piove, pioverá. Pioca, muy bien. Sí, va a llover. La piolla, sí. Me gusta mezclar el cocoliche. Muy bueno. Mirá qué lindo, Carlos. Bueno, estoy muy feliz y contento porque tengo muchos mensajes. Gracias a Margarita María Diz. Sí, saludar a la gente de YouTube que explota el YouTube también, ¿eh? El YouTube. Casi cuatro mil. Radio Rivadavia. Ahora. Qué bien. Muy bien. Muy bien. Gracias a toda la gente que nos mira. Espectacular. En vivo y en directo. Y también a la gente que lo ve más tarde. Por supuesto, por supuesto. Bueno, también un gran saludo para María Alejandra Pérez, para Martín Beltramino, para Viviana y Jorge de la Plata, Alicia, Marta, Siano, también, que nos escucha. Bien. Paula y Cacho, que también piden un saludo de Cristian. Bien, perfecto. Para Paula y Cacho o para Caula y Pacho. Caula y Pacho no, Paula y Cacho. Cacho Castaño. Paula y Cacho, le mando un abrazo. Gracias por estar ahí, por ayer no el aguante. Muy bueno, muy bueno. Hola, Carlos. Saludos desde El Bolsón. Mi nombre es Armando Fasolari. Bien. Siempre te escuchamos. ¿Cómo se llama? Perdón. Armando Fasolari. Mirá. El Bolsón. Perfecto. El Bolsón. Claro. Te escuchamos. Tu programa es un cuelgue bárbaro. Muy claro. Claro. ¿Qué otra cosa podés hacer? Claro. Depende en qué circunstancia. Gracias, queridos. ¿Sí? Sí. Qué bárbaro, ¿verdad? Increíble. Mirá, acá, para la Odisea del Humor, dice Gustavo, quiero enviarle un saludo a mi tío, peluquero, que lo atiende a Melco. Mirá. Mirá. A Melco. Esto es un mérito, ¿eh? Sí. Que pase la combinación. Se llama Amil Carmelazo. Porque viste la combinación de los colores ahí. A Jaime también. Van cabeza a cabeza con Jaime Barba. Exactamente. Creo que es de Lanús, lo atiende ahí en la Númería del Sina. Así es, nos hace un dos por uno. Ya, claro. Pero usted va a Valentina Alcina a hacerse también. Muy bien. Jaime. Valentina Alcina. Sí. Sí, sí. Me da la seguridad ritondo. Un saludo a la gente de Valentina Alcina. Carlos, muy bien. Tengo un amigo ahí, Carlito, que tiene el teatro del Boulevard. Para, ojo. ¡Eh! Bueno, tú barcas. Amigo. Tú barcas. Había del diputado ritondo cuando fue ministro de seguridad, ¿no es cierto? Sí. Y atención porque ahí en Lanús está Grindetti, que es otro de los candidatos del PROM. Ojo, ¿eh? Se ve como metió. Está haciendo el armado, ¿no? Está haciendo el armado. Un saludo a Diego Kravitz. Sí. Muy bien. Ya que estamos, ¿no? Que ese gabinete... Ya que estamos a Soledad Cunha. Claro, también. Y su esposa, claro. Y su esposa. Esa es Ferranquirós. Sí. Pablo Panciera dice, hola, Carlos. Dale un saludo de mi parte a toda la mesa, de un coterráneo. El Vasco te lo hundiría. No. Mirá. Te agarraron con las... Entraste con las defensas bajas hoy. Tenés que tener más atención, Carlos. Cuidado, cuidado. Viste, venías relajado. Están entrando todas las pelotas. Yo me estoy tomando el trabajo, Carlos, de analizar todo esto y guardar los nombres que ustedes... A fin de año vamos a hacer el top ten. Top ten. De los mejores mensajes espontáneos. Hasta ahora, ¿quién va ganando para vos? Para mí... No. Bueno. No, no me quiero meter en el terreno de gordo. Pero él sabe cuál es. Federico... Un especialista en gran hermano, sabe cómo lo siguen. Hola, Carlos. Te escuchamos siempre con mi señora. Te vemos por YouTube también. Bien. A la hora de la cena, mirá. Qué bueno. Escuchan a la tarde por la radio y lo ven por YouTube a la noche. Llevamos 44 felices años de casados. Vivimos en Neuquén. Genial el pase. Somos Néstor y Cristina. Bien. ¿Qué le vamos a hacer? Vamos. Abrazo a toda la mesa. Soy como Lucas. Me cago de risa con los nombres. Claro. 44 años de casados. Sí, una. Bueno. Uno de mis preferidos es el señor Tero, que me lo enseñó a ver. Felipe. No. Basta. Con ese la rompí. Sí. Bueno. Un beso a Felipe. ¿Sabes que me reí en casa a la noche solo? La verdad es Felipe. Bueno, bueno. Soy un tarado. Hola, Carlos. Lo disfruto. Ya está. De todo, felicitaciones por todos los logros. El pase buenísimo. Quería pedirte, sin compromiso, si podías, mandarle saludos a mi mamá, Patricia Victoria Skynoska. Bien. Que mañana cumpleaños es fanática de tus pases en Rivadavia. Agradecido de todos modos. Bien. Querido, abrazo grande de Gasti. Bien. Muy bien. Feliz cumple. Sí, claro. A la mamá. Feliz cumple. Muy bien. Oscar González desde Pilar también nos escucha. Gabriel Vergese también. Mirá, dice, me mando un aviso clasificado. Uy, Dios. Fábrica de tela solicita personal para meter tela de noche. No, no. Y sacar tela de día. No, no. Cuidado. No, Carlos, no. Claro, quieren ingresar y sacar material. Carlos, por favor. Es un insumo. Por favor. Y no importado. No, claro. Claro, accede. No, no. Sí, déjalo, Lex. Qué locura. Bueno. Hola, Carlos, te admiro. Además de ser un gran editorialista, sos un gran artista. Sí, sí, la verdad es que sí. Obviamente. Miro con mi esposo todos los días el pase por YouTube. Nos divierte mucho y quería pedirte un favor si mañana, por hoy, 10, le pueden mandar un saludo a Hernán Castro, que es su cumpleaños. Mira, bueno, muy bueno. Le encanta verlos todos los días. Se divierte con todos ustedes. Cumple 50 años. Perfecto. Feliz cumple. Feliz cumple. Cambio de década. 50 años. Sí, cumplí 50 pirulitos. Bueno, lindo, vamos. Vamos ahora. Sí. Vamos a meternos. Cuidado, cuidado ahí. Ocultos. Sea analítico, sea analítico. Qué lindo lo que mandó Piquetto. Mira, 100 ideas. Mire, senador, mire, auditor. Mire, mire. Qué bueno, qué lindo. 100 ideas, propuestas, acciones. Agenda para una Argentina con futuro, libre de marxismo. Están con todo ustedes, ¿eh? Lo dice, libre de marxismo, lo agregó. Y de pobrismo, y de pobrismo. Sí, sí, sí. Y de pobrismo, sí. Es un agregado, un apéndice. Es como Bolsonaro. Qué gracia. Bueno, Leti Huergo dice, saludos desde Chipoletti. Bien. Te escucho todos los días, me hace reír mucho. Saludos a todo el grupo. Bien. Impresionante. Nunca creí reírme de política, pero ustedes son lo más. El pase Viale, Nelson, Ale, Tarico y todo el panel son geniales. Es lo que logra. La Vertu. Es lo que logra. Es lo que logra Carlos. Nosotros tampoco pensamos que nos íbamos a reír tanto de la política y de la economía. Carlos. Pero ellos se ríen de nosotros, nosotros nos reímos de eso. Y claro, equilibramos un poco. Es sano, es sano. Totalmente. En un contexto tan tóxico, reírse tanto es sano. Sí. Hola, Carlos. Increíble el pase de las 17, son geniales. Soy Ezequiel Nanón, de Entre Ríos. Un saludo a mi familia de Chaco, que hace años que no los veo, en especial a mi tía Elba Nanón de Gondon. Cuidado. No. Cuidado con los nombres de Elba, ¿eh? Claro. Qué grande Elba. Te lo digo, que me pasaba con Gallo, mi apellido. Todos los nombres que comienzan con Elba son problemáticos. Es un máster. Claro, porque no es un nombre muy común. No, no. Debería percatarse eso. Es una alerta. Alerta Gallo, justamente. ¿Por qué? ¿Por qué? Elba, cuidado con... ¿Cómo entró esa? Sí. Fabio Valenzuela, también de Bellavista. Hernán Nogués. Hola, quería que Margarita le mande saludos desde Mallorca para mis amigos Tomeu. Bien. Margarita, mande. Bueno, un saludo para los amigos, dice Tomeu Polla Grande. ¡Ay, por favor! Se puso colorada, Margarita. Se puso colorada, Margarita. ¡Qué horror! Aparte con la voz de ella. Claro, claro. No es lo mismo. Total. Y María del Chocho Rosario. ¡Qué terrible! Qué fácil, ¿no? Pelusa Mangas. Pelusa Mangas. Todas las tardes me tomo un descanso para escuchar el pase. Son lo más. Mirá, también Jovinesa. La gente de Jovinesa dice, antes de fin de año les llevo unas cajitas. Estos hacen aceitunas, todos. ¡Vamos, Jovinesa! Jovinesa. Sí, bienvenido. Jovinesa, sí. Sí. Un mensaje para Carlos. Está muy bueno el pase, no me lo pierdo nunca desde mi tractor, que por suerte tiene aire acondicionado. Mirá, qué bueno. Saludos desde La Pampa, el gauchotito. Bueno. Claro. Quedó ahí. Se convirtió. Debe tener un tractor grande. Claro. Sí. Gonzalo dice... Bueno, no. Para comenzar. El señor Armando Fasolari, ¿es de flores? Y es muy probable, es muy probable. Sí, claro. Sí. Hola, Carlos. Soy Marcos de Devoto. Son todos unos genios. Tengo una prima que es enfermera y siempre le faltan gasas en el hospital. Y vive obsesionada con eso, a tal punto de que cuando se duerme, sueña con vergasas. No, no. Tremendo. Hoy récord, Carlos. A ver cómo están pensando. Yo creo que hoy no chequeo nada. No, no, no. Porque le entraron todas. Se prendieron. Tremendo. Si abrimos un registro de nombres para los oyentes... Terrible, terrible. Tremendo. No paramos más. Tremendo. Lo que sí puedo pedir a la gente, porque estoy pasando el peine fino, basta de Débora Meltrosa. Está mucho en YouTube eso también. Sí, sí, ya está. Ya vi como 150. Claro, ya está, Cris. Débora está full, Débora. Por favor. Ya está. ¿Qué pasa? Por favor. Hola, Carlos. Mandale un saludo a los mosquitos en Santa Fe. Tremendo. Pido un cuento de ritondo. En fe. Si es posible con bajada de línea. Están buenísimos. Porque Cristian hace campaña con la chica. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Impresionante acá también dice Marcelus Parisi, que nos escucha. A ver. Hola, Carlos. Soy Laura Rotundo. Fiel oyente del pase y admiradora de Nelson, especialmente. Ya que amás el italiano, pasame el chivo. Sí. Y hace que la mesa siga a arroba y punto unitá en Instagram. Muy bien, muy bien. Bueno, cómo no. Muy bien. Tante gracia. Federico Tunesi. Hola, Carlos. Quería que le mandes saludos a unos amigos que te escuchan desde Palermo, Italia. Sí. Lindo Palermo, ¿eh? Federico Tunesi. Tunesi, perfecto. Linda la cerveza, Palermo, también. Claro. Ven. Maravillosa, refrescante. ¿Le gusta, Carlos, la cerveza? Sí. Son dos cosas. Lo lindo de Palermo es la escalinata de la catedral donde se filmó el Padrino 3. Qué bello. Impresionante. Vendelo. Estuve ahí, ¿no? Esa escena final. Impresionante. Donde Al Pacino grita, desgarrado. Y no sale la voz. Impresionante. Tremendo. Qué cosa, ¿no? Porque somos el oro y el barro, ¿no? En este paso. La Biblia y el Calefón. Sí, sí. Muy bien, muy bien. Hola, Carlos. Nos cagamos de risa. Esperamos lo del teatro. ¿Podrás saludar a mi amigo Sergio Cabrera? Y a mi hijo que cumple años. Se llama Julián. Un abrazo. Saludos a toda la mesa. Bien, perfecto. Impresionante. Feliz cumple, Julián. Ernesto, te amo, dice Luchi. Sí, claro. Muchas gracias. Yo también te digo, bici. Por supuesto. Muy bien, Ernesto. Y mucho. Sí. Mucho. Impresionante. Bueno, un saludo para El Karma también que nos escucha. Sí. Por favor, mandale saludos a Sergio Silva de Temperley. Bien. Ajá. Bueno, también a Ricardo Brunori. Bien. También a Mario Famá, también que es un clásico. Susana Salinas. Bien. Hugo, Oscar Giaí Lebra. Bien. Marcello Colón. Perfecto. Que creo que me mandó el mejor chiste. A ver, llega el chiste. Atención, atención. Estaban dos amigos. Sí. No, este es para mí. Vamos a meter. Ah, bueno. Te lo tengo. Se va a poner celoso Carlos. Disculpame. Bueno, bueno, es que hay chistes para cada uno, ¿no? Nació una interna. No, pero me parece que Carlos tiene que saber entender. El aire y el espacio en Junto por el Cambio se ganan los codazos. Ah, 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 ah. Correte, dolape. ¡Eh! Nació una interna en el pase de las 5 de la tarde. Estaban dos amigos hablando en un bar. Sí. Y uno le pregunta al otro. ¿Seguí de novio? No, me dijo que quería un tiempo. Bueno, reza que el tiempo no la tenga más grande que vos. Oh, 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 oh. Como este cielo te sal y felicitar. ¿En qué se parece una siesta con tu mascota?